El pensamiento de San Martín deja conocer a su ferviente espíritu guerrero y patriótico siempre en voz de la grandeza de su patria y de América toda. Si nos detenemos hoy solo en uno de ellos, para analizarlo, no dudaríamos que los mismos están acordes a los tiempos que vivimos. Dijo, todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por el bienestar de su patria. Estas palabras sintetizan lo que hoy todo buen ciudadano desea para Argentina. Una personalidad vasallante, comprometida, luchadora, no podía pasar como una más. Su derrotero en América y Europa sirvió para ser conocido por ende, querido y detractado. Era un liberal y se definió como un republicano por principios y convicción. Pero a diferencia de otros personajes de la revolución, tuvo en claro la realidad de estos países. Sostenía que las reformas deben hacerse con prudencia, buscando la evolución y evitando la demagogia y las convulsiones. Tenía claro que el orden es indispensable para que los pueblos prosperen, pero basado en el respeto a la ley y no en el despotismo. Tuvo ofrecimiento de todos los bandos en pugna en las provincias y su negativa le significó antepatías, rencores y calumnias. Era un militar completo, un extraordinario estratega, capaz de fijar sus metas a largo plazo y en función de las mismas, planear las operaciones. Y un gran táctico, como lo demostró en esas dos magníficas batallas libradas en Chile, Chacabuco y Maní. Dificultades y vicisitudes han golpeado al libertador. Sin embargo, su preparación, su ímpetu, valentía, habilidad y competencia desarrolladas durante años de preparación en España, y los líderes de Buenamérica han forjado su carácter y dispuesto su mente para tomar decisiones claves en el tiempo justo con la claridad y visión que las circunstancias demandan.